Hola chicos, si les voy a mostrar unos de los promocodes Y pues, son corticos, pero bueno Vamos a mostrarles, y no voy a hacer cortes para que vean que no los he visto en un video Así que, ¡vamos! Por supuesto, yo estoy en celular ahorita Porque quiero, quiero ver como se pone aquí ¿Ok? Bueno, ¡ay! Bueno, ok, vamos a poner primero este El primer promocode es ROS ROS MA NN AC 2020 Ahora, yo por supuesto ya tengo todos estos Y por eso me va a salir Pero, ustedes si no lo tienen, les va a salir Manito hacia arriba Ah, por cierto Hablando del dedo hacia arriba O manita Pues, que le den un like Suscriban Y puedes Activen la campanita para que no se pierdan ningún video mío Porque aquí voy a estar poniendo promocodes Algunos promocodes, no sé Y voy a hacer otro video Pero estos, esos promocodes van a estar dentro de un juego Así que Estén atentos Ya El segundo es V 2020 2020 Ajá, ahí te sale El dedo hacia arriba Para ti Para mí Porque ya yo tengo esas cosas Ah, por cierto No les he mostrado Esos, esos dedos El Ros Man Ese Como se llame Eh, déjame entrar A Roblox Vamos a entrar A Roblox Ok, corté el video Solo para entrar a Roblox Porque esto me carga mucho a mí No sé si a ti sí Pero a mí sí Ajá, ok Aquí está Mira, sombrero Te vas a ganar Este Es de De brujas Algo así Es que yo no estoy en computadora Y no se ve el nombre Ok, ya Ese te vas a ganar Es de Ajá Y el de B-Hook 2020 Eh, este Dígame Aquí Te vas a ganar este El sombrero de tigre Creo Y ya Pues Vamos a ir Otra vez a Google Vamos A Google Ay Dios Se me salió Ven Oh Dios Es mi vida Ah, quería hacer Algo de sorro Pero no puse Porque no me carga A ver Va Roblox Pues A ustedes Obviamente Les va a funcionar Yo no hago Mi misma cuenta Porque no me quiero Hacer otra Porque ya tengo Mucha Aunque lo podría hacer Uy, sí No, pero no sé Cómo salir De Google Y menos voy a salir Porque señorita Luli La amo La amo Y ya me sé La contraseña La contraseña Mía De señorita Luli De esta cuenta O sea Pues ya Vea El segundo Va a ser Wall 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 Mark Creo M X T A L No, no T A Y L T A Y L Y 20 20 O sea Todos están Haciendo 20 20 Ya A ustedes Si les va a salir No sé Si lo escriben A ver Ya El El tercero Va a ser Argos Wings Argos Argos Wings Wings 20 20 Obviamente A ustedes Les va a salir Pero a mí No Porque Ay Es que se me Olvida O que No manches Wey Es que lo odio Bueno Esta va a ser La cola La cola Es una parte De la Una cola A ver Accesor Accesorios Para el cuello Lombra Accesorios Accesorios Traseros No Accesorios Ajá Este Es la cola Del pavo real Porque ustedes Saben que Todo De aquí De accesorios Para la cintura Son Que cuestan Rugs Pero eso Ya lo Solucionamos Ahora Ya Vamos Con el Siguiente Con el Código Con el Siguiente Código Espero que no se salga Listo Ok Ok Ahora Ahora vamos A hacer Con el Código De Amazon Nar One No Yo no sé Inglés No me Yo no sé Inglés Y no te rías Tampoco Porque tú Tampoco Puedes saber No te critico A ti también Ahorita estoy muy fea Y no muestro Las caras Pero solo quiero hacer Un video Para ustedes Ajá El siguiente Va a ser Amazon En No no Nar Gual Nar Gual 2020 Y lo siento Si hago rápido Pónganlo En Ok El 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 ¿Cómo ir? Ayayaya Espérense ¿Sí? Voy a entrar a Roblox Porque les quiero enseñar Todos los objetos Este Es un Compañero Muy amigable Y por eso es que Quería hacer Ese video Pero no lo pude hacer Es Este Aquí Hay